Muy buenas, aquí estamos en mi primer gameplay de este juego Quizás haya más, o sea, si este vídeo es apoyado Podría tratar de traer un siguiente vídeo sobre este juego, ¿ok? Porque este es solo la demo, así que... Bueno, vamos a jugar un poco la demo Porque es la primera vez que veo el juego, lo... Juego, ya, vamos allá Quiero centrarme en la inmersión con controles avanzados Ok, sí, sí, esto me gusta Ah, pero veo... Este tipo es un crack con la moneda Uff Oh, pero... ¿qué pasa aquí? Oh, qué... oh, qué guapo Oh, qué bacán Esto tiene muy buena pinta Pero... ¿y esto qué ha pasado? Un pez ¿Qué le ha pasado? Te salvo, amigo, te salvo Pero... ¿pero quién está llorando? O sea... Es que no entiendo nada O sea... Ok Vamos a venir Por favor, por favor, salva mi niñita Espere Están enviando a un androide No pueden, no pueden hacer eso ¿Por qué? ¿Por qué no envían a una persona de verdad? Persona de... Oh, qué triste R2 Oh, no, pero... Pero, 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 que... ¡Qué chulo! Tú eres el capitán, ¿no? Ahí está Mi nombre es Conor Soy el androide enviado por Cyberlight Le dispara a todo lo que se mueve Ya le disparo a dos de mis hombres Atraparlo sería fácil, pero estar en la cornisa del balcón Si esa cosa cae, ella también A ver, ¿qué es esto? Experimentó algún choque emocional en estos días No tengo ni idea ¿Eso qué importa? Requiero información para determinar el mejor procedimiento ¿Conoces su nombre? Mira Solo importa salvar a la niña Así que o te encargas de ese puto androide ya O lo hago yo ¿Qué es eso? Probabilidad de éxito 48% Comprendo lo que pasó A ver ¿Qué es esto? Uh, qué chulo Claro Ah, acá viene pistola Y esas son las balas A ver Ah, esto es como Esto es como el Batman A ver A ver, a ver Acá El divergente tomó el arma del padre Bueno Ahora mismo en el tiempo Muy bien que el divergente Será el secuestrador Algo así Ah, vamos Vamos a aumentar nuestra probabilidad de éxito Registre la habitación del rehén O de la rehén De hecho ahí decía ¿Será esto? Ah, de ese ¿Qué es eso? Ah Qué Qué buena la música No Yo dos disparos Bueno Ni siquiera sabemos Si hubieron disparos Aquí adentro Pero Ah, ¿qué es esto? A ver Pues tu voz no es tan genial Pero Ah, qué tierno O sea El secuestrador es Daniel Por lo que parece ser Ya que ahí decía Divergente Pero ahí decía Androide Le dijo que era el mejor androide O sea No estoy entendiendo muy bien Qué pasa Acá como que toda la gente Son androides O qué pasa A ver Vamos a venir por acá A ver Ah, no Está en la entrada Está en la entrada Ya Pues vamos a ir al lío Vamos muchachos Oh, ¿quién es este tipo? Ah, a ver Este es el padre Oh, qué pena Ah, ¿sabes la que estaba saliendo? La mujer La esposa Ah, pero A este que le pasó Lo fusilaron A sangre fría Y... A ver Acá Oh, sí Ya Veamos qué pasó Ah, le dispararon Ah, le dispararon El padre tenía algo en las manos Pues vamos a ver qué era Uh A ver Uy, qué triste Ah, ¿qué era eso? A ver Un iPad Un iPad A ver A ver A ver A ver si entiendo El tipo era un androide Libra a reemplazar Y se enojó No sé No, pobrecito A ver El oficial de policía Fue el primero en llegar A ver ¿Esto aquí? A ver Perdón No leí Un solo disparo Ah, le dieron en la mano A ver ¿Quién era? Ah, esto era un agente policía Y a ver ¿Qué más por aquí? Ah, le dieron un disparo Ahora, ¿qué pasó? Ah, estaba peleando con el tipo La rehén presenció el tiroteo Y se... Ah, y se tirotearon Tirotearon Ah, entonces así fue El gallo llegó Intervino Le disparó Luego el otro Le dio Y murió Ah, y puedo tomar el arma Ah, está ahí ¿Cómo podré tomarla? A ver Uh La voy a llevar por si acaso ¿Sabes? Los androides Tienen estrictamente prohibido Portar, usar arma Del tipo que sea Bueno, yo soy androides Nada, vamos a llevarla Por si acaso, ¿sabes? Siempre eso tiroteo No quiero morir Además, este tipo Me cae bien solo por su nombre Connor Ah, ¿qué es esto? Ya, no me importa Pero... ¿Puedo pagar esa olla? Oye, como que me pone nervioso Ah, la familia Iba a cenar Bueno, ya creo que Ya podemos ir al lío ¿Ah, sí? No Ya Vamos al lío Espero que no me mate O algo así Uh Salva la red A toda costa No te acerques más O saltaré No, no Por favor Te lo ruego Oh, qué épico Hola, Daniel ¿Qué? Mi nombre es Connor ¿Cómo sabes mi nombre? Yo sé muchas cosas sobre ti Vine a sacarte de esto Ah, yo puedo Ok, pero ¿qué? O sea Solo he dicho mi nombre Gánate la confianza El videojiente Y acércatele Entonces te dejo Ok Mmm Ya ¿Qué diferencia hace El que seas un androide? Estás de su lado ¿Me entiendes Cómo me siento? ¿Estás armado? Bueno, pues Si vamos a hacer esto Sí Tengo un arma Suéltala No hagas nada O disparo Listo Ah, vale, vale Ya no la tengo Ay, por Dios Ha matado a alguien Sé que Emma y tú Estaban muy unidos ¿Crees que te traicionó Pero no ha hecho nada malo? ¡Ella me mintió! Creí que ella me quería Pero me equivoqué Es igual que todos los humanos Daniel, no Te iban a reemplazar Y eso te enfadó mucho Eso pasó, ¿cierto? Creí ser parte de la familia Creí importarles Pero solo era un juguete Algo que desechan Cuando ya no les gusta No hay escapatoria, Daniel Lo que hiciste es delicado Ahora la cuestión es Si decidirás acabar con otra vida No depende de ti Yo tengo las de ganar Si yo muero Ella muere ¿Oíste bien? Uy, este tipo la iba por todas Ya no resisto más ese ruido Haz que ese helicóptero se vaya Ok, ya Darías de muchachos Última oportunidad, amigo Soy tu última oportunidad, Daniel Si la dejas pasarte, te aniquilarán Deja ir a la rehén No tienes opción alguna Quiero que todos se vayan Y quiero un auto La dejaré ir cuando salga de la ciudad Sacrificio, sacrificio Lo siento, amigo Pero no vamos a darte ese auto ¿Pero de qué te asustas Si me he sacrificado por ti? Bueno Pero Parezco la hombra alaña Ahí sentado Este es el diagrama de flujo Aquí puedes revisar la trayectoria Que ya tomaste Las que aún no exploraste Y la posibilidad de que lograste Del bloqueado Conor murió ¿Murió? Ah, sí Bueno, sí, era sacrificio A ver Llegamos aquí Y había Ah, bueno Salvar el pezón Bueno, yo no salgo Tomar el arma en polución O no tomarla Ya Luego Eh Ok Aquí no se muy bien Confrontar al dirigente afuera Acercamiento frío Ok Ya había muchas opciones Bueno Ahora ¿Qué? Oh Oh Que guapo El juego se ve bastante bien Pero Si este video es bastante apoyado A ver En Detroit tu elecciones cambia el curso de la historia Las escenas pueden ser muy diferentes Dependiendo de cómo juegues Y cada escena puede tener un impacto a largo plazo Bueno Ya O sea Si esto Todo Creo que Acá dejamos el video Pero si es la parte final Creo que podríamos Bueno ya Eh Si este video es apoyado Voy a ver si puedo tratar de Subir el video completo al canal Y eso Espero que os haya gustado el video Podéis Dar like Y Suscribir Suscribirte al canal Hasta luego